La propuesta que hoy presento tiene que ver con acuarelas que intentan reflejar momentos particulares. Me baso mucho en elementos de la flora y la fauna, buscando y proponiendo esta tranquilidad que muchas veces necesitamos quienes vivimos en ciudad o enfrentamos en la vida cotidiana momentos muy veloces. Entonces tiene que ver con esto, con parar un ratito y poder descansar, disfrutar, conectarnos con la naturaleza. Aparecen muchos personajes solos, pero no en soledad plena, sino justamente con estos seres vivos, insectos, animales, etc. Por otro lado, en otros de los cuadros muestro las figuras humanas en contacto. Me baso mucho por ahí en obras que tienen que ver con fotografías, por así decirlo, de la madre con el bebé, los hermanitos abrazados. Pensando, invitando también a buscar esa esencia, ese abrazo, ese gesto, esa contención. ¿Cómo empezó el interés y el desarrollo de esta actividad de pintura, el acercamiento con acuarela? Está buena la pregunta. La verdad que yo siempre sentí que me gustaba el arte desde chiquita, por lo cual siempre fui autodidacta. Ya después con el tiempo comencé a estudiar arte para tener mi profesión y también ser docente de arte. Y uno va explorando, explorando diferentes técnicas, diferentes materiales. Justo en mi caso, una pintora de San Luis, que falleció hace unos años, que se llamaba Isabel Escurra. Era una acuarelista muy buena de allá y era amiga. Y vio algo en mí que le hacía notar a ella que la acuarela iba a ser un buen camino para mí. Me lo sugirió, perdón. Y ahí empecé con ella. Tomé una o dos clases y hasta el día de hoy continúo por este camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!